Adriana Yvette Hebert-Dones resultó ganadora del primer lugar como la mejor maestra de secundaria a nivel municipal y regional. Esta educadora imparte clases de inglés en el Colegio San Marcos Secundaria de Bluefields. Muy emocionada, gracias al director Ricardo Carlson, a la subdirectora Lesbia Julian, que me apoyaron mucho, a mis compañeros de clase que me animaron y mis estudiantes que me ayudaron a hacer un buen trabajo. ¿Eso qué significa para vos ahora? Significa un triunfo, significa dedicación de que como maestro debemos de dar siempre lo mejor por nuestros estudiantes y todo esto se debe a la buena formación que tuve durante el proceso que estaba estudiando en la Universidad de Vico. La docente utiliza la tecnología para aportar a desarrollar habilidades propositivas. El uso, la práctica y la promoción de herramientas tecnológicas ha facilitado que los estudiantes tengan un mayor avance, conocimientos y dominio del inglés. Debemos de confiar en nosotros mismos, dar lo mejor de nosotros, ser innovadores, usar la tecnología y sobre todo incluir a los padres de familia en este proceso que no es fácil pero tampoco es imposible. Sobre todo animarlos a participar que es un concurso muy bonito y hay buenos jurados que nos califican y sobre todo nos dan sugerencias para continuar siendo mejores cada día. Los estudiantes recibieron con agrado la noticia. Confían que va a sobresalir ahora con el reto de participar entre los mejores docentes de secundaria a nivel nacional. Los estudiantes recibieron con agrado la noticia. Confían que va a sobresalir ahora con el reto de participar entre los mejores docentes de secundaria a nivel nacional. El reto de participar entre los mejores docentes de secundaria a nivel nacional. Verdaderamente a mí me parece que sí se lo merece porque aparte de habernos estar enseñando su clase que es de la área de inglés, ella también nos enseña, tiene las cualidades de ser una buena profesora, como por ejemplo, tiene paciencia, tolerancia, que una profesora debe tener para ser una buena profesora. Entonces a mí se me parece que se lo merece. ¿Qué tal te parece que la profesora haya ganado el primer lugar a nivel regional? Excelente, ya que es docente aquí del colegio San Marco secundaria y nos da la clase de la manera correcta como lo merecemos y esperamos de que gane a nivel nacional, ya que es como profesional y es buena como persona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!